Bueno, hoy vamos a hacer este video tutorial de cómo se deben hacer las lecturas de la Palabra de Dios. Entonces, vamos a empezar con el texto. Como ustedes pueden observar en el ejemplo de hoy, donde tenemos el segundo domingo de Adviento, que hoy es 4 de diciembre del 2005, 5 de diciembre de 2001, estamos en el segundo domingo de Adviento. Como ustedes ven, hay una cinta, esta cinta debe estar a un lado, porque si la ponemos abajo, ven que hay otras cintas, son las cintas que no se van a usar, de los textos que no se van a usar. Los textos que sí se van a usar se ponen acá. De manera que si por algún motivo el libro se cierra, sabemos cuáles son las cintas, dónde está realmente la lectura y no nos vamos a equivocar. Muy bien. Ahora, ustedes pueden ver que tenemos unas letras en negro y otras letras en rojo. ¿Verdad? Las letras que están en rojo son información para el que lee. Es decir, que en ningún caso se deben leer. No se debe decir primera lectura, no se debe decir salmo de respuesta, no se debe decir segunda lectura, aleluya, evangelio. Y las frases que están allí son para que el lector tenga una idea de cuál es la idea principal de esta lectura. Entonces, lo que sí se debe leer es de dónde está tomada la lectura y al final palabra de Dios. Esto se lee, pero no se lee mirando el texto, sino mirando a la asamblea. Es decir, cuando el lector vaya a decir, lectura del libro de Baruch, debe hacerlo con la mirada a la gente, no con la mirada al libro. Porque lo que está dando es una información, no está haciendo lectura. En cambio, esto ya sí es lectura. Este contenido es la palabra de Dios que vamos a proclamar. ¿Cómo se debe hacer? En forma pausada, en forma lenta, teniendo en cuenta las comas. Donde no hay coma, no hay que hacer pausas. Donde hay coma, hay que hacer la pausa. Es una pausa para respirar. ¿Qué hace uno cuando encuentra una coma? Respira. Cuando encuentre un punto, lo que debe hacer es parar. Y luego reinicia la lectura, en el lugar siguiente. Y si ya es el punto final, entonces uno levanta la cabeza y dice, palabra de Dios. Así se hace en la lectura de la palabra de Dios. Hay que tener en cuenta las tildes. Si uno no tiene en cuenta las tildes, puede cambiar el tiempo verbal de una palabra. Entonces, una cosa es camina, camino, y otra cosa es caminó. Son dos cosas diferentes. ¿Verdad? Entonces, si uno le cambia, depende de dónde ponga uno la tilde. Si lleva tilde o no lleva tilde, puede cambiar el tiempo verbal. También es muy importante cuando hay signos de exclamación. En este caso, aquí tenemos un signo de admiración. Quiere decir que esta frase se hace con énfasis. Se aumenta el volumen de la voz y se expresa de una manera fuerte. Entonces, aquí no tiene signo de exclamación. Por orden suya, aquí coma, ¿no? Por orden suya, los bosques dan sombra a Israel. A su paso, exhalan perfume las plantas aromáticas. Se lee en forma normal. Ahora viene el signo de exclamación. Con tanto júbilo, conducirá Dios a Israel, iluminándolo con su gloria y mostrándole su compasión y su poder. Porque tiene admiración. Si tuviera pregunta, hay que entonarlo como una pregunta. ¿Verdad? Y no hay que entonar como pregunta donde no hay. Hay personas que no sé por qué les da por preguntar cuando no hay pregunta en el texto. Muy bien. ¿El salmo de respuesta cómo se hace? El salmo de respuesta tiene aquí una R. ¿Verdad? Quiere decir, esta va a ser la respuesta que todos vamos a hacer al salmo. Entonces, esta respuesta se hace de la siguiente forma. Uno levanta la cabeza y dice lentamente, Señor, tú cambias nuestro llanto en alegría. Señor, tú... Todos responden, Señor, tú cambias nuestro llanto en alegría. Luego, el lector, el que está proclamando el salmo, de una manera rítmica, entona lo siguiente. Cuando el Señor cambió la fuerte de Sion, nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. Y aquí en la R para, levanta la cabeza y el salmista, con el resto de la asamblea, repiten, Señor, tú cambiaste nuestro llanto en alegría. Lo mismo hace aquí en esta estrofa, en esta estrofa y en esta estrofa. Luego viene la segunda lectura. Entonces, el lector, en silencio, lee, en silencio, Cristo, cuando venga glorioso, los encontrará irreprochables, para que sepamos de qué trata la lectura. Luego levanta la cabeza y dice, lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses, informando a la comunidad de dónde está tomado este texto bíblico. Y como es una carta, lo lee como una carta. Hermanos, siempre que ruego a Dios por todos ustedes, lo hago con alegría, dándole gracias porque desde el primer día hasta hoy, han tomado parte conmigo en la difusión del Evangelio. Punto. Estoy seguro de que Dios, que comenzó en ustedes esta obra buena, la habrá llevado a término el día de la venida gloriosa de Cristo Jesús. Y así sucesivamente, cuando llega al final, levanta la cabeza y dice, palabra de Dios. Luego, se entona el aleluya. El canto puede hacer cantado o rezado. Si hay cantante, entonces el coro cantará aleluya. Si no, el mismo proclamador dirá aleluya. Y luego dirá esta frase, que vea, tiene signo de admiración. La dice con admiración y luego para, para que el coro vuelva y cante aleluya. Luego el sacerdote hace el Evangelio. Muy bien.